Y ve con amor, con pasión y honestidad, que en la vida no nos cuenta nada más. Amigos de Como Dice el Dicho, miren con quién estamos, este gran protagonista, joven protagonista y muy guapo protagonista, Michael Ronda. ¿Cómo estás? Contento, muy feliz de arrancar la cuarta temporada. ¿Qué se siente, Michael? ¿Te imaginaste algún día que llegarías a un proyecto, primero como dice el Dicho, después la segunda temporada, la tercera y por fin la cuarta? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? No. ¿Mentira? Sí, perfecto, lo supe desde que empecé. No, la verdad es que nunca imaginé llegar a una cuarta temporada, sí supe que nos iba a ir bien porque es una idea mexicana, porque es original, pero nunca pensé que nos fuera a ir también. Estoy muy agradecido, estoy muy contento y también estoy muy seguro de que nos va a seguir yendo muy bien. Oye, este personaje de Poncho, que poquito a poquito hemos ido viendo su evolución, ¿qué significa Poncho en la vida de Michael? Pues mucho, mucho porque desde luego han aumentado las ronderitas y entonces eso también es parte de Poncho, ¿no? O sea, eso me ha ayudado muchísimo Poncho. Y es que además te hemos visto crecer con este personaje porque viendo los capítulos allá en casa, ustedes recordarán que Michael se integró a este gran equipo de producción desde muy pequeñito y pareciera que han pasado mucho, mucho tiempo porque ahora ya te ves todo un joven, suelo muy guapo. Sí, ya he crecido, oye, pues ya tres años y aparte de que he crecido mucho físicamente, he crecido, no sé si actoralmente, pero sí he crecido mucho, estoy seguro como compañero y estoy seguro que me he vuelto más profesional. Y eso también me tiene muy contento y por eso sigo aquí, porque quiero seguir mejorando y ser el mejor actor y así. Oye, Michael, y ya estando grabando tanto tiempo Dichos, ¿se ha vuelto parte de tu vida? Claro, claro, los Dichos yo creo que son parte de todos nosotros, o sea, de ti y de ti o un amigo tuyo que no tiene ni idea de que es un Dichos, yo te aseguro que es parte de él porque los Dichos te guían día con día. Claro, ya me robó el eslogan. Entonces, siempre hay Dichos por donde tú quieras y en donde quieras, ¿no? Pues, Michael, nos encanta verte en cada capítulo, cada vez nos sorprendes con algo muy divertido y muy chistoso. Entonces, amigos, no se pueden perder esta cuarta temporada de Como Dice el Dicho y recuerden que los Dichos te guían día con día. ¿A ti cuál te guía? Martes y jueves, cinco tardes. Oye, no, espérate, vamos a repetir el eslogan. Una, porque los Dichos te guían día con día. Una, dos, tres, porque los Dichos te guían día con día. ¿A ti cuál te guía?